El gobierno del presidente Nayib Bukele, consciente de todo el trabajo que se tiene que realizar para reducir el contagio de los casos de COVID, ha montado con todo el Sistema Nacional de Protección Civil el operativo para salvaguardar y asegurar que todos los aficionados que asistan a este encuentro deportivo cumplan con las medidas de bioseguridad encaminadas a la reducción de los casos de COVID-19. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.